A ver el pecho verde, ven a ver el pecho verde, vale, a ver escuchar, chico, río, a ver la cuerda, el pecho verde, más al tanto de la cuerda, vale, a ver el pecho verde, y sigue lograr la otra mitad de la cuerda, lo vamos a hacer tres veces. Hermana, ya te parece que tenéis, ¿qué es la cuchilla? 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 ¡Vamos! ¡Vamos!